Y como el golequito no la encuentra, ¿cuál es la otra versión? El chasal no la encuentra. Y atención que subió Tanamero a la cabina. Dice, quiero pasar música. Ustedes no saben, pero es muy divertido para nosotros. Y para la cabina, un salmo, su voz ¡Gracias! 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 La cobertita, ay que cobertas, se oye un cejo a cobertas que a comer mejor Ay, lo que bueno, lo que bueno está, ay pala avanzado Ay, oye como dice, a comer mejor, un lechoncito Ay pala avanzado, ay con catarro, ay conra de pago Ay, me doy, me doy, me doy, me doy, caballera, a comer A comer, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy